No sé si estoy en directo, ¿eh? ¿Hola? A ver... Creo que estoy en directo. ¿Hola? ¿Alguien me está oyendo? ¡Hola! Mira, ya hay gente por ahí. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chat, chat. Hola, hola. Buenas tardes, chavales. ¿Cómo están? Noches, noches, chavaletes. Bueno, para ustedes creo que son tardes, ¿no? ¿Para ustedes son tardes? ¿O para ustedes qué? Sí, son tardes. Ahora mismo creo que son las 11.10 hora española. Allá deben de ser como las 3.00, ¿no? En México, por lo menos. Hola. Amigos, ¿me escuchan bien? Bien, se me mira HD, 4K, 1080, 60 FPS, chingón. O va el audio retrasado como ayer. ¿Alguien sabe? Porque tengo miedo de que la conexión vaya mal. ¿Sabes? O sea, tengo miedo de que la conexión vaya de la mierda. Espero que me estén escuchando. Espero que me estén oyendo de calidad 4K. Y si no, me corto un testículo. Y lo sorteamos ahora mismo ante todo el mundo que ponga hola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De verdad está bien? No me lo puedo creer. Yo estaba con miedo, ¿eh? Yo estaba con miedo. Gracias por las subregaladas. Acaba de iniciar el tren del Jipe. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Haces por las 5 de regalo, Penélope? Ey, no regalen. Esperen. ¿Cómo están, chat? ¿Sí se me escucha? ¿Todo bien? Misa ahorita no está porque está hecho pija. Yo también, amigo, o sea, se me ve en la cara de hecho mierda. Es porque estoy hecho mierda. Hoy estuvimos con Paul viendo Barcelona porque ayer vimos muy poco. O sea, sí, sí conocemos este Barcelona, pero hoy con Paul. Es que ya saben que Paul es literal. O sea, la neta, la neta. Paul es la eminencia de Barcelona. O sea, Paul es el dueño de Barcelona. Y el que diga lo contrario tiene toda la razón. Porque parece el dueño, pero no lo es. Pero se podría decir que sí lo es. Se podría decir que sí lo es porque él conoce todo Barcelona. Él literalmente vive en la Sagrada Familia. Literalmente, Paul es el dueño de la Sagrada Familia. Tiene un 55% de la Sagrada Familia. Él la estuvo construyendo. Y bueno, pues la verdad es que él conoce mucho. Él conoce mucho. Él fue nuestro viaje turístico el día de hoy. Gente, he estado grabando. He estado grabando para hacer vlog. Ojalá que cuando termine este viaje les pueda subir vlog. Por cierto, les digo, si el audio va con retraso o lo que sea, de verdad, lo siento. Lo siento. Amigos, por este momento no se ha cortado nada, ¿no? Paul hizo los planos de la Sagrada Familia. Efectivamente, Paul los hizo. Literalmente, Paul diseñó la Sagrada Familia. Él estuvo ahí chambeándole, escribiendo todo. ¿Cómo están? Como ven, aquí tengo mi uniforme. Mi uniforme de tripón. De tripón. Ya saben que soy una caricatura yo. Yo no soy ninguna persona real. Yo soy un VTuber. Ahora mismo está... Lo que ven ahora mismo aquí no es real. Es un personaje VTuber. Y lo que tengo puesto es el uniforme que siempre utilizo. Y básicamente eso. Es la skin Default. Es la skin Default. Las demás no son verdad. Son DLCs que vienen conmigo. Si me han visto con alguna skin diferente, a la que suelo usar es un DLC que tienen que comprar. Es skin de Tom Holland. Te faltan los lentes. Me los puedo poner. Me los puedo poner. Que creo que... Misa, si estás viendo este directo y no te has dormido. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, porque según Misa, que me va a vender o regalar unos lentes chingones. Unos lentes así, mira, de pinche. Así de esos así chingones. Porque los que tengo yo aquí, también gediondos, pues me costaron como 200 pesos. Y los tengo de hace como 7 años a la chingada. No sé de hace cuánto. Y ahí los tengo. Son de la buena suerte. Igual que mis tenis, cabrón. Me hago con unos tenis rotos. Pero son de la buena suerte. Es lo que la gente no sabe. Y yo vengo así con tenis así. Así reliquias ancestrales. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan o no? ¿O se corta? ¿O se corta? ¿Qué ponen? Sí. Sí. De verdad va bien. Gente, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Ok, no la quiero mufar. No la quiero mufar. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, Sagrada Familia, bendice este directo. Bendice que vaya bien. Por favor, Dios Santo. Por favor, me quiero quedar, aunque sea 20 minutos o algo así. Por favor. O sea, que por cierto, yo creo que este video también va a durar poquito. Porque la verdad estoy cansado. Estoy hasta la chingada. Estuvimos desde las 12 del mediodía caminando como hijos de puta. Ya, la verga. Ya no quiero caminar, gente. Mis patitas ya no responden. Y lo peor es que ayer fui al pinche gimnasio aquí en España. Y justamente había hecho pierna y estoy hasta la verga. Ya me dolen las piernas. Ya, aunque parezcan así, pinche popote. Ya parece que el popote se va a hacer mierda y se va a romper y va a explotar o algo así. Ayuda, gente, por favor. Yo creo que voy a morir, gente. Lo más seguro es que no llegue a conocer a este Vegetta ni a nadie. Seguramente fallezca. Seguramente fallezca. Seguramente muera. Pero lo que tienen que saber, si es que el directo se corta, es que estoy grabando vlog y está quedando chido. Va a ser más largo que por lo menos todos los vlogs que he hecho. O sea, ya he estado grabando un chingo. De verdad, un bergamadral. He grabado mucho. Y es que básicamente Misa y yo hemos estado como haciendo como una competencia a ver quién graba más. Entonces, o sea, cuando yo comienzo a grabar, el tema dice, no, mi vlog va a quedar mejor. Entonces, así de que de repente graba Misa y yo digo, no, el mío va a quedar mejor. Mi vlog va a quedar más chingón, cabrón. Mi vlog va a quedar más chingón. Entonces, empiezo yo a grabar y luego graba él. Y así grabamos los dos. Y lo más seguro es que Misa jamás lo suba. Entonces, a lo mejor en Misa es su truco para que yo suba vlog y me quede más chingo. No lo sé. Y también está hablando de que si Misa jamás lo sube, que me pase todo lo que él grabó. Entonces, pongo el vlog de Misa y Roger. Entonces, los que quieran ver, el vlog de Misa se salta en cierta parte y llegan hasta el vlog de Misa. ¿Sabes? Y yo me quedo con todo lo que, o sea, con todo lo que gane ese video. Y ya, así ganamos todos. Menos Misa. Así ganamos todos menos Misa. Grande Misa, mi ídolo. Claro que sí, Misa es un capo. El máster, el más capito. Me caga que me salgan los pinches, los este pinches viewers. ¿Cómo chingados los quito? Yo nomás quiero pensar que somos cinco personas ahora mismo que están poniendo emotes y todo el rollo. Y no, aquí estoy viendo que no somos cinco, cabrón. Somos seis y ya estoy hasta la verga. ¿Cómo chingados los quito? Bueno. Ni modo, gente. No se puede quitar. De verdad, la conexión va bien. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, tío. Hostia. Hostia que no me lo creo. Gente, he estado comiendo una cantidad de comida bestial. No sé si es porque, o sea, no sé por qué, pero tengo mucha hambre, güey. Tengo un chingo de hambre desde que vine a España. Tengo hambre de comerme todo a la verga. Tengo ganas de comerme todo a la chingada. He estado comiendo croquetas, jamón, bocadillo. No mames. He estado comiendo mucho pan, la neta. Gente, ¿será que regreso a México rodando? Voy a regresar así con una pinche barrigota así, bien chichón. Pero no le hace. No le hace. Me vale verga embarazado. Voy a llegar así, panzoncillo. Pues no le hace. No le hace. No le hace. Con que no llegue enfermo, ¿eh? Y dije, hey, amigos, milagro es que no estoy enfermo. Yo creo que agarré muchas defensas de cuando me dio allá. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, agarré defensas. Yo creo que ya ando bien. Ando bien, cabrón. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Amén. Amén. No puedo hacer mucho ruido. No puedo hacer mucho ruido. Ah, por cierto, amigos, ayer no les conté. Qué mala onda que no se grabó. O sea, que no se grabó lo que nos pasó, güey. Nos corrieron, loco. Por eso es que acabamos directo, Misa y yo. O sea, vieron que nos estaban así como apuntando y que nos iban a llevar hacia la cárcel. Llegó un guardia así todo mamado, así. No. No pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Y nosotros. No, sí, está bien. Ahorita nos salimos. Ahorita nos salimos. Y yo, sí, sí, sí. Adiós. Bye. Y a la verga, loco, me cagué. Neta, qué mala suerte, loco, que no se grabó. Misa. Misa y yo estamos igual. Qué mal pedo que no se grabó esa chingadera, de verdad. Qué mala onda que no se grabó. Hubiera sido muy bueno, cabrón, que se hubiera visto en el pinche directo como llegó un güey así mamadote. No pueden estar aquí. Se tienen que ir. Se tienen que ir. Y el güey ni siquiera hablaba español, hablaba catalán y como que medio le entendía. O sea, yo nomás entendía que nos dijo, sáquense de aquí a la verga. Es lo que yo entendí. Sáquense de aquí a la chingada. Yo la verdad tenía miedo porque estaba bien grandote. Medía como dos metros así, así mamadote, así hijo de la chingada. Y estaba, mira, luego aparte estaba pelón, así. Y luego ya que nos corrió, muy buena onda, muy lindo, muy amable. De que, no, ¿y cuánto tiempo se quedan aquí en España y no sé qué? Y decimos, no, que no sé qué, no sé qué. Luego, oh, tienen que comer esta comida y luego esto y lo otro. O sea, como que el güey es, o sea, que parece mamón, pero porque trabaja de parecer mamón, ¿sabes? Porque la neta era un güey así mamadote, bien altote y bien buena onda. Era bien buena onda. Era fan. He conocido a varios, ¿eh? Han llegado, no jodas, no jodas, Misa, Roger, Paul. Al Paul también lo reconocen mucho, ¿eh? Al Paul también, el Polispol. Ahí lo vieran, el pinche Polispol es así como el Rubius. Paul, Paul, Polispol, Polispol, hostia. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Loco, no me puedo creer que el stream esté yendo bien. No me lo creo, tío. No me lo creo, chavalete. El stream está yendo a 4K. Neta. Pues casi. ¿Qué? ¿Se corta? Ajá. ¿Qué? ¿Ya está yendo mal? Ya va con retraso. El audio va retrasado. Lo siento, amigos, que vaya con retraso. No puedo hacer nada. No sé por qué tiene retraso, loco. Qué mierda, qué chingados hago, loco. ¿Por qué chingados tiene retraso? Gente, ¿qué hago, güey? No te preocupes. No, porque así comenzó ayer. O sea, ¿saben por qué tiene retraso? ¿Saben por qué tiene delay? Por, no sé. Por eso les pregunto. No, no es cierto. Creo que tiene retraso porque pasa como un microcorte. ¿Sabes? Como que pasa un microcorte y como que regresa como con el di... No sé. Algo así. ¿Saben? ¿Saben cómo les quiero decir? ¿O no saben cómo les quiero decir? Creo que algo así podría ser. Es la aplicación. Bueno, mira, no sé. Pero a ver si pronto me prestan un setup. O conseguimos mejor internet o algo así. Porque aquí, la neta, según que el internet está bien chingón. Y igual que en Latinoamérica, güey. A lo mejor y me falta ir a un lugar donde haya buena conexión. A lo mejor es la señal. A la casa de Rubius. Sí, ahorita voy. Ahorita voy a la casa de Rubius. Ahorita voy a ir. A la de Vegetta. También. Ahorita voy caminando, gente. Ahí vengo. Voy a la casa aquí. De Vegetta, ¿ok? Ya regreso. Ahorita voy a llegar. Ya llegué, gente. ¿Qué pedo? Se va a armar la machaca. Ok, ya llegué, gente. Aquí andamos en la casa. Aquí andamos en la casa. Ya se armó la machaca. ¿Traes pan? No, no traigo pan. Nomás traigo de la marca Ocha. Hola. Hola, gente. Hola. Hola, Misa. ¿Me estás viendo, Misa? Duerme bien, hijo de puta. Espero que duermas bien, hijo de puta. Porque te dije, ven a mi directo. Y me dijo, no, me siento, me siento mal. Y yo aquí estoy. Yo también me siento así, pinche cansado. Y aquí estoy haciendo directo. Y seguramente ese directo dure tres minutos más. Pero ya se me está pegando así lo pinche cuackity. Anda. Este. Gente, vamos a hacer un directo como de media hora. Ya, ya, la verdad, ya me cansé. La verdad, ya me cansé. La verdad, ya vamos a, vamos a pagar directo. Vamos a pagar directo. Ah, amigos, también quería jugar QS&P. Y quería poner minas. Lo que pasa es que en la laptop va peor. Va peor que en el celular. Literalmente no jala. No jala, cabrón. Oigan, entonces tenemos delay. Tenemos delay de verdad. No, no me digan eso, gente. Yo pensé que estaba yendo bien. Ustedes me decían, sí, va bien. Sí, está horrible. Está horrible. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Te voy a encontrar. Tu chingada madre. Tu chingados, tu llama.